Estamos en conciliación obligatoria hasta mañana, donde las dos partes se junten en el Ministerio de Trabajo a partir del mediodía y haya una resolución. Obviamente desde acá, desde este pequeño espacio, nuestra solidaridad con todos esos compañeros que están despedidos. Ojalá esto se solucione pronto y el lunes arranquemos nuevamente la jornada como lo hacíamos todos los días. Sepan disculpar. ¡Gracias!